Bueno amigos estamos en un nuevo video, esta vez vamos a hacer una sopa de pollo vamos a necesitar obviamente el pollo, vamos a necesitar el whisky, vamos a necesitar papa y tomate y vamos a necesitar cebollitas moradas, también cilantro y vamos a necesitar consomé, saborín y sal y obviamente un cuchillo y acá vamos a necesitar voy a necesitar y 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 bueno amigos así va quedando la gallinita miren asadita así cocinamos de rico los hombres aquí en guatemala miren bueno amigos hoy vamos a disfrutar este platillo después de haberlo cocinado bendiciones a todos miren que lujo y 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